Así han sido las peleas de Trump y Petro. Perdeo socialista. El nuevo presidente de Estados Unidos y el presidente de la república ya tuvieron intercambios de mensajes años atrás. En una de las contiendas electorales más esperadas del año, Donald Trump fue reelecto como presidente de Estados Unidos tras vencer a la demócrata camarajares con una diferencia considerable. La victoria de Trump, quien asumirá nuevamente el cargo en enero del 2025, ha suscitado una serie de reacciones a nivel mundial, generando expectativas y también inquietudes sobre el enfoque de su segundo mandato, especialmente dada su postura firme y controvertida frente a varios de sus adversarios políticos. El regreso de Trump a la Casa Blanca promete ser un periodo lleno de controversias, dada su conocida postura firme frente a sus adversarios políticos. Durante su primer mandato, Trump cultivó tensas relaciones con varios líderes internacionales, incluyendo al presidente de Colombia, Gustavo Petro. La relación entre ambos ha sido complicada, en parte debido a las diferencias ideológicas, ya que Petro pertenece a la izquierda política. El primer enfrentamiento significativo entre Trump y Petro ocurrió en 2020, cuando Petro era senador en Colombia. ¿Cómo fueron los enfrentamientos? En octubre de ese año, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje en Twitter en el que calificó a Joe Biden como una marioneta de los castros chavistas y arremetió contra el senador colombiano Gustavo Petro. Además, señaló que Biden, quien competía contra él por la presidencia, contaba con el apoyo del gran perdedor, a quien también vinculó con su pasado en el M-19, un grupo guerrillero desmovilizado en Colombia. Joe Biden es una marioneta de los castros chavistas, como el loco Bernie, AOC y la amante de Castro, Karen Bass. Biden es apoyado por el socialista Gustavo Petro, un gran perdedor y ex líder guerrillero del M-19. Biden es débil en cuanto al socialismo y traicionará a Colombia. Estoy con ustedes, expresó el hoy presidente electo en una publicación de X antes Twitter. El entonces senador congresista se limitó a escribir, guarden este trino, para una semana más tarde, aprovecha que Trump no obtuvo los resultados que esperaba la selección de ese momento y arremetió contra él. El enfrentamiento entre Trump y Petro se intensificó cuando semanas después Trump mostró su inconformidad por los resultados electorales que dieron la victoria a Biden en el estado de Arizona. El senador colombiano le devolvió el calificativo de perdedor en un mensaje en sus redes sociales. El senador en ese entonces aprovechó el contexto para criticar al entonces mandatario estadounidense por no reconocer de inmediato los resultados, señalando que su actitud reflejaba una falta de respeto por las instituciones democráticas y un mal ejemplo para sus seguidores. Me dijiste loser, amigo Trump, ahora yo te digo a ti loser, escribió Gustavo Petro respondiendo a la publicación del candidato republicano en el que criticaba la integridad electoral de la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania, lugar donde Joe Biden lo superó. De esta manera Petro empatizó la importancia al respetar la democracia y cuestionó el compromiso de Trump con este valor. Trump felicitó a Álvaro Uribe El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró en el 2020 la decisión de una jueza de control de garantías en Colombia, quien otorgó la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que había estado bajo prisión domiciliaria en medio de un proceso judicial por presunta manipulación de testigos. Trump, quien ha mostrado simpatía por Uribe en múltiples ocasiones, calificó la noticia como un triunfo para su aliado en la lucha contra el castrochavismo y expresó su apoyo a Colombia en este sentido. Felicitaciones al expresidente Álvaro Uribe, un héroe antiguo merecedor de la medalla presidencial de la libertad y un aliado de nuestro país en la lucha contra el castrochavismo. Yo siempre apoyaré a nuestros amigos colombianos. La mención del trono a reconocimiento Uribe con la medalla presidencial de la libertad hace referencia a la extinción otorgada en 2009 por el expresidente George W. Bush. Esta condecoración, una de las más altas que puede recibir un civil en Estados Unidos, fue entregada a Uribe en el desarrollo de una alianza bilateral en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. ¡Gracias!